Hoy quedó inaugurado el monumento que recuerda a los pioneros, fundadores de la colectividad árabe en Comodoro y Adavia CARA, la Asociación Cultural Argentino-Árabe de la República Argentina, en este caso Delegación Comodoro y Adavia, colectividad que integran más de 20 países árabes cuyos descendientes llegaron alguna vez a este suelo. Hoy quedó habilitado este monumento, Boulevard que está entre Galcina y Necochea, con la presencia de autoridades municipales, el presidente de la colectividad de los árabes, José Chiche Alem, y invitados especiales, aquellos que son descendientes de aquellos pioneros que fundaron hace más de 50 años, por otra parte, esta colectividad aquí en Comodoro y Adavia. ¡Fuerte el aplauso! Es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de una obligación moral, y diría de años de estar pendiente de que nosotros, los descendientes de ACARA, de todo el pueblo árabe, le debíamos a estos inmigrantes que vinieron a trabajar, esta tierra, a forjarnos los futuros nuestros y los de nuestros descendientes. Le debíamos este lugar para que lo recordemos en la memoria a los que hicieron tanto por esta tierra. Hoy se inaugura este monumento, entonces. Hoy se inaugura este monumento, es el primero que pudimos lograr hacer con Ricardo, es el primer algo tangible que podamos dejar para nuestros hijos, para nuestros descendientes, un algo que puedan llegar a visualizar y recordar. Tenemos muchos frentes, una de las cosas principales que nosotros siempre hemos querido fue tener la sede, la sede es un sueño, es un sueño que en este momento, gracias a nuestra juventud, gracias a los que estamos ahora dentro de la Comisión, parece que es un hecho tangible y real. Hoy podemos decir, lo tendremos, lo tendremos a corto plazo. Vicente, si repasáramos un poco la historia de Acara en Comodoro, ¿qué nos puede hacer referencia? Son alrededor de 50 años de historia, desde que en el año 68 se reunieron unos cuantos paisanos y formaron la colectividad, eran de todas partes del mundo árabe, había sirio-libaneses principalmente y también había egipcios, había iraquíes, entonces formamos la Asociación Cultural Argentino Árabe, para nuclear a todo el mundo. Toda esa gente trabajó, formó y trabajó en esta colectividad y en homenaje a ellos, le hacemos un homenaje con este monumento que estamos inaugurando. Con fondos propios estamos haciendo todos los trabajos para realizar este monumento. ¿Y en estos 50 años cómo ha crecido este grupo? Sí, ha crecido mucho y aparte la juventud también viene empujando con entusiasmo y cada vez somos más, de generación en generación vamos motivando a los jóvenes y no olvidar las raíces de nuestros ancestros.